8.34 en medio del ruido que hacen los anuncios del presidente Petro el viernes en Manizales con el plan de reactivación económica con las inversiones forzosas en medio del ruido que hay por la caída al final del negocio de Ecopetrol con la Occidental para el fracking. ¿Qué pasa hoy comenzando semana con los mercados, Víctor? Ricardo, vemos una apertura bajista para la cotización del dólar en esos primeros minutos de negociación. La cotización cae en 9 pesos, cotización promedio 4.055 pesos arrancando esta semana. En el mundo, el dólar frente a las principales monedas está básicamente muy estable, apenas subiendo 0,1%. El petróleo de referencia frente gana 1,15% a esta hora, se monta por encima de los 80 dólares por barril de nuevo y los mercados de acciones avanzan sin mayores cambios en Estados Unidos y en Europa. Ricardo, a esta hora no hay mucho movimiento en la economía, pero esta será una semana cargada de información económica relevante. Mañana Ecopetrol reportará sus resultados financieros del segundo trimestre y en el mercado, Ricardo, lo que usted mencionaba, en el mercado sí esperan que la administración entregue más detalles sobre por qué a última hora se desmontaron del negocio con la OXI para comprar importantes activos de fracking en Estados Unidos cuando prácticamente todo estaba listo para realizar esa adquisición. Cerrando la semana pasada, la OXI también en una comunicación con inversionistas hizo sus propias declaraciones y prácticamente tienen la versión ellos de que el presidente Gustavo Petro, como lo comentó usted la semana pasada aquí, fue el que vetó ese negocio. Y hay cierto malestar en esa compañía por esta decisión. A mitad de semana, Estados Unidos revelará nuevas cifras de inflación que demarcarán el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal y el jueves conoceremos el crecimiento de la economía colombiana durante el segundo trimestre. Ahí veremos cómo va el proceso de reactivación, así que se vienen noticias importantes en materia económica esta semana. Pero sí acaba de salir el índice de confianza del consumidor de FEDESARROYO, que alcanzó en julio un balance de nueve puntos porcentuales negativos, creciendo o mejorando 3,7 puntos porcentuales frente al mes de junio. Mejora entonces, Ricardo, la percepción que tienen los colombianos frente a la economía, pero siguen siendo más los pesimistas frente a los optimistas. Temas como la caída en la inflación y la rebaja en tasas de interés generan un ambiente de mayor optimismo en el país. Víctor 8,36. Paola, muy movido, turbulento el tema económico. Sí, pues bastantes cosas además por venir. Y efectivamente este jueves, Ricardo, sale ese dato importante de crecimiento de la economía colombiana que nos va a dar muchas luces sobre cómo vamos y cómo estamos, sobre todo a puertas de la supuesta presentación del plan de reactivación para la economía, que dice el presidente, en unas seis semanas estará listo, pero luego de dos años de vacas flacas, de, como ya sabemos, números rojos consecutivos durante más de 18 meses para comercio, para industria y para construcción. Y bueno, ya la espera también, ni más ni menos que de la segunda reforma tributaria del presidente Petro, que él parece ya ahora sí jugado, aunque la obvió en su discurso de mitad de mandato, Ricardo. Y además de esa segunda reforma tributaria, pues claro, el supuesto proyecto de ley para obligarle a los bancos a hacer inversiones forzosas en ciertos sectores para que tengan que destinar una parte de sus utilidades a, por ejemplo, lo que tenga que ver con proyectos de agricultura en empresas exportadoras. Muchas cosas pasando, Ricardo, sí. Y bueno, vamos a ver si el palo está como para cucharas y cómo reaccionan los empresarios, los industriales, los comerciantes en los próximos días, dependiendo de cómo vaya yendo el agua al molino en este sentido. El tema, Paola, es que no se sacaría plata de las utilidades de los bancos para realizar las inversiones forzosas. No, es plata del ahorro de los colombianos, de la cuenta de ahorros que se usan en un banco. Esa plata es la famosa inversión forzosa que obligatoriamente... Pero quién, quién, quién... Víctor, ¿por qué no nos explica? Porque yo no tengo claro el tema. Es decir, si yo tengo un millón de pesos en una cuenta de ahorros en un banco, sacan un porcentaje, ¿correcto? Un porcentaje. Eso es lo que no sabemos cuál sería el porcentaje. ¿Y qué pasa con los intereses? Es que yo había negociado con el banco, por ejemplo. Entonces, en teoría, el gobierno le va a reconocer intereses al banco por... Sería confiar en el gobierno nacional de que haga un buen uso con esa plata. Pero esa es básicamente la mecánica. ¿Obergarían a los bancos a que de la cartera crediticia destinen un porcentaje de la cartera crediticia, que es la plata que tenemos nosotros ahorrada, y que le destinan también a los otros... ¿No es un poco lo que pasa con la plata de las pensiones? Para obligatoriamente... Sí, pues es lo que están diciendo muchísimos. El expresidente Iván Duque está diciendo, aquí arranca... Este es el inicio del expropiese. Porque sería una forma de empezar a expropiar recursos privados, aunque el presidente Petro está diciendo que son recursos públicos. Pero mire, entonces, las AFP invierten la plata de la pensión de Héctor Riveros, por ejemplo, en negocios en la bolsa o en negocios internacionales buscando mayores rendimientos. Lo que pasa es que aquí yo no sé si haya o no rendimientos. El tema es que aquí es una inversión social. Y eso creo, Héctor, que puede ser una diferencia. Pero eso es viejísimo y ya existe, ¿no? Existe para el sector agropecuario. Hay una cosa que se llama los títulos de desarrollo agropecuario, que obliga a los bancos, yo no sé bien a todos, no tengo ninguna expertise en esta materia, pero obliga a las instituciones del sector financiero a hacer unas inversiones forzosas que las administra Finagro con el objeto de dirigir el crédito en el sector agropecuario. Esta es una técnica que se inventó, bueno, como muchas de las cosas del gobierno del presidente Petro, Carlos Lleras Restrepo, ¿no? Estas cosas las hacían en los años 70 y 80 en Colombia en muchos sectores, el de la inversión forzosa. Pero se fueron desmontando porque no funcionaron. Yo no sé si sea, sí, yo no sé, pero las hicieron esos gobiernos que normalmente son muy aplaudidos. Y yo no sé, digamos, pero yo no tengo una postura sobre este tema, no sé si conviene, no conviene porque no tengo conocimiento suficiente para hacerlo. Ya le vamos a preguntar a los expertos. Ya le tengo invitado. Pero vi que esta es una propuesta del expresidente Uribe y entonces me parece que si hay un consenso entre distintos sectores políticos, porque el expresidente Uribe la puso en su Twitter hace relativamente poco, hace uno o dos años, claro. Si yo digo Carlos Lleras, pues me dicen eso hace 50 años y pues ya no vale, ya no está vigente. Pero eso mismo lo propuso el expresidente Álvaro Uribe en su Twitter, creo que no hace más de un año. En el 2021 hay un trino del expresidente Uribe. Para la pequeña y mediana empresa, dijo Álvaro Uribe en ese momento, el 7 de abril del 21, es decir, en plena pandemia. Para la pequeña y mediana empresa, léalo completo. Noveno, dice el expresidente Uribe, radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento. Es que no sé cómo funciona ese... Es prácticamente lo mismo que está proponiendo hoy el presidente Petro, pero pues para otros sectores, el turismo, para el agro, para la construcción. ¿Cómo funciona? Es decir, yo tengo en mi cuenta de ahorros un milloncito, un milloncito. ¿Me van a tocar una parte de mi milloncito para prestarle, por ejemplo, a los campesinos? Ese millón, hoy una gran parte de ese millón, Ricardo, el banco comercial coge una parte de ese millón y la presta, la convierte en créditos para los usuarios del sistema financiero. Y usted confía en que el banco, cuando usted vaya a sacar esa plata, le vuelva el dinero. Y dependiendo del banco, pues a usted le generan una rentabilidad, una tasa de interés y demás. O por ejemplo, usted tiene un CDT, usted le presta una plata al banco, el banco coge esa plata y hace otros préstamos a otros usuarios del sector financiero. Pero aquí lo que van a hacer es que el gobierno le diría a los bancos, mire, una tajada de esa cartera crediticia que ustedes tienen obligatoriamente, y ahí está la plata de nuestros ahorros y demás, de nuestras cuentas de ahorro, obligatoriamente me la tienen que pasar a mi gobierno nacional para nosotros hacer inversión. O no sé si directamente al gobierno o buscando otro mecanismo, pero que obligatoriamente se destine una parte de esa cartera crediticia, que es plata de todos los ahorradores colombianos, para entregarles créditos al sector X, al sector Y, que yo necesito que se me reactiven. Esa es la famosa inversión forzosa. Señor exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días.